Con Yacu Producciones 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 La Iglesia Universal celebra hoy, 15 de agosto, el dogma de la Asunción de María, sin duda alguna un regalo maravilloso para el pueblo de Dios. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días